¿Cuál es el estilo de Stray? El equipo un poco nervioso, yo me siento muy bien, realmente me siento muy confiado, muy motivado, o sea, siento que tengo mucho que demostrar, la gente como que vio que esta transición de yo metiéndome como support y Entix saliendo, como que no lo tomaron de muy buena forma, pero yo quiero demostrarles que, pues, sé que no tengo la mejor experiencia, sé que no tengo como que las mejores mecánicas de support, pero realmente el equipo lo que necesita es una voz guía, un líder, un shot caller, y pues es lo que vengo a aportar.